¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Mmm! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!